Cante, cante compañero, cante, cante compañero, no tengas temor de la ire. Que en la copa mi sombrero, que en la copa mi sombrero, traigo la Virgen del Valle. Que en la copa mi sombrero, que en la copa mi sombrero, traigo la Virgen del Valle. No me vengas con tus coplas, no me vengas con tus coplas, son tus coplas ni pensadas. No me vengas con tus coplas, no me vengas con tus coplas, son tus coplas ni pensadas. Porque soy margariteño, porque soy margariteño, De canales y bandadas Porque soy margariteño Porque soy margariteño De canales y bandadas Un pescador fue a pescar Un pescador fue a pescar Y de carne llevó un color Un pescador fue a pescar Un pescador fue a pescar Y de carne llevó un color Y decían los pescaditos Y decían los pescaditos Viejito ya te conozco Y decían los pescaditos Y decían los pescaditos Viejito ya te conozco El polón salió de España Ay, 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 ay El margariteño El polón salió de España Ay, 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 ay El margariteño Y al ver chiquitas tan bellas Ay, que mi cuñada En ella se quedó Y al ver chiquitas tan bellas Y al ver chiquitas tan bellas Y al ver chiquitas tan bellas Y al ver chiquitas tan bellas